Bueno, vamos a aprovechar para hacer un video rapidito, ahorita que tenemos un poco de tiempo, unos cuantos minutos. Hay gente que me ha preguntado, bueno, diferentes cosas que ya hemos hecho en bastantes videos. Claro, los hemos hecho en videos por separado, pero bueno, vamos a tratar de hacer un solo video con un conjunto de consejos o de ideas que les he dado en videos anteriores. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿para qué le pongo el papel en medio de las playeras? Ya ven que los videos que hemos subido, ponemos la playera en la plancha y siempre le ponemos algo aquí en medio. Lo que utilizamos normalmente es el material que se utiliza para, el sobrante del material que se utiliza para cuando haces vinil decorativo o vinil del que se utiliza para roturar las puertas de los carros o los que son para decorativo de casas o ese tipo de viniles trae un papel en la parte de atrás. Y eso normalmente la gente lo que hace es tirarlo, ¿no? Incluso las mismas empresas que hacen ese tipo de trabajo, como nada más se dedican a eso, pues tiran el material. Bueno, pues yo no lo tiro. Ese material como está cerado, o sea, está protegido, ¿ok? Este material lo meto, lo doblo para que las dos caras ceradas queden en medio de la parte de abajo y la parte de arriba en medio de la playera. Y con eso podemos proteger la prenda. Y también nos dimos cuenta en los primeros procesos que hicimos de este tipo que los colores quedan mucho más intensos. Por lo tanto, cuando estampas una playera te va a quedar muy fuerte el color. Esa es una de las ventajas que tenemos con este tipo de material en medio. Nosotros le llamamos ALMA, ¿ok? El ALMA que le podemos usar a las playeras. Otra, también me han preguntado varios clientes qué diferencia hay entre estampar una playera con una fotografía y con una imagen que me manden ellos, ¿no? Una imagen común, digamos. Nosotros lo conocemos como JPG y también como vectores. Entonces, los vectores tienen la ventaja de que cuando lo haces muy grande, cuando tú lo acercas, ya sea en el teléfono o que lo acerques en la computadora, no se va a distorsionar los vectores, no se van a distorsionar. A diferencia de las imágenes en JPG que tienen pixeles, entonces esta sí se va a distorsionar. Esa es la diferencia. Por ejemplo, esta playera está combinada con vectores y con JPG. Ustedes pueden darse cuenta. Lógicamente, el archivo original, como es una imagen en 2D, en 2D, aquí es una imagen 2D, bueno, ya en las computadoras es un 3D, pero es una imagen digital. Entonces, esta imagen, cuando yo la quiero utilizar, cuando yo la quiero utilizar, es un JPG. Esta imagen es un JPG. Y esto es un vector. Las letras también son vectores. ¿Ok? Entonces, cuando combinas, queda bien, pero cuando te la dan por separado, puede llegar a tener algo borroso lo que es la imagen nada más. Entonces, siempre es recomendable que a tu cliente le digas que el 99%, 98% del acabado de las playeras va a depender de la imagen que te proporcionen o de lo que encuentres. Porque muchas veces hay imágenes que tienen, que están tan protegidos que no encuentras incluso con buena calidad y tienes que hacer ahí algunos experimentos para que te quede con buena calidad, como suavizarlo cuando lo haces grande. Bueno, ustedes si son diseñadores sabrán a qué me refiero. Hay imágenes muy pequeñitas que tienes que prácticamente volverlas a hacer para que te queden bien a la hora de sublimar. Si una imagen que es pequeñita, la agrandas y las sublimas, puede ser que te quede bien, pero no te lo garantizo. ¿Ok? Hemos hecho pruebas también con imágenes pequeñas que al sublimarlas, al sublimarlas, vamos a ponerle aquí, que al sublimarlas pues quedan bien. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al sublimarse lo que hace es el proceso de la sublimación lo que hace es convertir el sólido de la tinta en un gaseoso. ¿Tú has de cuenta? Tinta sólida en el papel y la prenda. Entonces al calentarse a 200 grados, 206 grados, lo que hace es transferir, como no hay un espacio, no hay un espacio muy grande entre el papel y la prenda, entonces obviamente va a transferirse tal y como es. ¿Ok? Por eso es importante la presión en las playeras. Entonces lo que hace es convertir el estado sólido de la tinta a un estado gaseoso y queda físicamente en la playera, queda tal y como tú lo estás poniendo. Ahora, esa transferencia de, esa transferencia del estado sólido al estado, al estado gaseoso y luego de nuevo al estado sólido en la playera es un proceso que nosotros no podemos ver. Sería imposible poder ver ese proceso. Pero, como se convierte en gas, entonces lo pixelado de la imagen que estaba en la hoja puede ser, no se lo garantizo, que puede ser que se suavice en la playera y puede ser que no se vea tan feo. Puede ser que quede porque ya la hicimos una vez porque no había de otra. Era una imagen muy pequeña, tenía derechos reservados y bueno, se hizo así. Pero, siempre es recomendable que a tu cliente le digas que la imagen que necesita debe ser de muy, muy buena calidad. Incluso las fotografías. Si tú te comunicas con tus clientes vía WhatsApp, si te la mandan por ahí, puede ser que tenga buena calidad a veces, pero yo te recomiendo que mejor utilices el mensajero de Facebook porque no se baja la calidad o que te la manden por correo, al final queda bien, pero bueno, si quieres ahorrar tiempos, yo te recomiendo que utilices el Messenger de Facebook. Ya hemos hecho pruebas, de hecho, tenemos varias cuentas de Facebook también donde ocupamos casi casi de respaldo esta aplicación para poder hacerlo. Entonces, esa es una de las cosas que también nos han preguntado la diferencia y por qué, por qué sí, por qué no. Entonces, esa es una. La diferencia también entre los trabajos de vinil textil y las playeras que se subliman es que las playeras sublimadas puedes ponerle lo que tú quieras, pero debe ser siempre en superficies muy claras que sean 100% poliéster o que tengan por lo menos un 30 o 40% de poliéster aunque sea combinado con algodón pero que tenga un 30 o 40% de poliéster para que te queden bien. Y las playeras de algodón únicamente se pueden poner figuras, nada más figuras. Entonces, las figuras normalmente siempre son son mikis, son figuras con colores sólidos entonces hay muy poca muy pocas opciones para esto. Entonces, eso es algo de lo que más me ha preguntado si tienen alguna duda sobre algo o algo que deseen que hagamos un video sobre ello dejen su comentario aquí abajito y con gusto hacemos un video específico para esto. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya es hora.